Muy buenos días y en primer lugar agradecer al compareciente la exposición, pero creo que lo más importante de esta comparecencia no es tanto la exposición, sino lo que ha supuesto el compromiso de los activistas, de las militantes de la plataforma de Afectados por la Hipoteca durante todos estos años en la defensa de los derechos humanos y la defensa de la legalidad. Y en ese sentido quería remarcar algo que se planteaba en la intervención y es que ha sido un actor fundamental en impedir violaciones flagrantes de derechos humanos y en abrir el debate político en este país en torno a los desahucios y el problema de la especulación derivada de la burbuja financiera. En ese sentido, sí me gustaría remarcar que las ejecuciones hipotecarias que se han realizado en nuestro país son ejecuciones hipotecarias que, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no han respetado los principios más básicos a un derecho justo, no han respetado el derecho a la defensa. Y que cuestiones tan claras y tan sencillas como venían planteadas en la sentencia del caso Aciz, que se citaba antes, a mí sí me gustaría ponerla encima de la mesa, que es la cuestión de que en este país te ejecutan primero y se discute después. Si tú tienes un procedimiento contra el banco porque ha abusado o ha realizado malas prácticas, ha realizado abusos, esa demanda podrá ser sustanciada con posterioridad que te hayan puesto de patitas en la calle y te hayan condenado a una deuda perpetua. Es decir, te ejecutan primero y se discute después, según el artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lejos de corregir esta anomalía y de corregir esta ilegalidad, he de decir que el Ministerio de Economía, con la complicidad de la mayoría de los grupos en esta Cámara, decidieron que este precepto continúe en el ordenamiento jurídico, aprobando el proyecto de ley del señor Guindos, que fue el último regalo que nos hizo antes de irse de vicepresidente al Banco Central Europeo, así como la limitación de las deudas y otras cuestiones que se han podido ir comentando antes. A mí sí me gustaría hablar de algo que se habla bastante poco. Creo que hemos hablado mucho durante todos estos años de sufrimientos, hemos hablado bastante sobre víctimas, aunque en determinados momentos se ha olvidado y se ha planteado como si fuera un drama, como si fuera una tormenta, como si fuera un fenómeno de la naturaleza. Y a mí me gustaría hablar de los que no van a comparecer aquí. Yo quiero agradecer que comparezcan las organizaciones de la sociedad civil, pero quiero dar traslado también de que va a haber personas que entendemos que sería relevante, y me gustaría que me diera su opinión. ¿Qué le parecería a usted que comparecieran en esta comisión para dar cuentas de las prácticas de sus entidades? La señora Ana Patricia Botín, del Banco de Santander, el señor Francisco González, del BBVA, el señor Isidre Fainé, de CaixaBank, el señor Villarmir, que ha estado vinculado a muchos de los créditos otorgados para la burbuja del hormigón. Y, finalmente, a esta comisión le ha parecido que no era conveniente que José Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, una persona que ha afirmado a los cuatro vientos que los desahucios son una leyenda urbana, tampoco va a comparecer en esta comisión porque nos hemos quedado solos como grupo planteando que este señor tenía que dar explicaciones de lo que dijo en público, porque creemos que es un menoscabo a las víctimas. Y entiendo que es un menoscabo a las víctimas en la medida en la que, si se han producido violaciones sistemáticas de derechos humanos, como defiende nuestro grupo, en la medida en la que se han producido procedimientos judiciales en los que se han violado los elementos más básicos a un juicio justo, donde se ha violado el derecho a la defensa, donde se han producido desalojos forzosos sin alternativa habitacional y condenas a deudas perpetuas, consentir que este señor declare esto en público, siendo uno de los principales responsables de una de las entidades más importantes y que no venga aquí, me gustaría también que me dijera qué opina acerca de las afirmaciones, para que lo sepan el resto de los grupos, sobre que los desahucios son una leyenda urbana. Decirle que compartimos el criterio que usted hablaba de que las SOCIMI son auténticos sociedades paraíso fiscal en España, puesto que pagan el 0% para hacer gestión inmobiliaria. Me gustaría que nos pudiera hablar, creo que ustedes tienen un estudio hecho en torno a cuáles han sido los efectos de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, los desahucios en la población infantil y que ha sido entregado a las Naciones Unidas recientemente, si pudiera hablarnos de lo que han supuesto, porque hablaba de esa violación flagrante de la Convención de Derechos del Niño, que suponía la ley 1.2013 y el decreto, pero hay un informe y me gustaría que pudiera, si pudiera darnos traslado de algunos elementos y si podía hablarnos también de cuáles son los efectos que han tenido los desahucios, los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, las deudas perpetuas y el acoso por parte de las entidades financieras y los procedimientos judiciales ilegales, los efectos médicos que puedan haber tenido, los impactos psicosociales que puedan haber tenido en la población afectada, si es que tienen alguna orientación al respecto. Trasladar que, hasta la fecha, no tenemos ni un conocimiento de que el Gobierno asuma el dictamen de las Naciones Unidas. Hemos tenido una interpelación recientemente y no hemos tenido conocimiento de ninguna iniciativa concreta para modificar el ordenamiento jurídico que está fuera de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, referido a los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, como plantea el último dictamen de las Naciones Unidas. Desgraciadamente, el Gobierno está empeñado en mantener a nuestro país fuera de la legalidad en materia de derechos humanos y en materia de consumidores a nivel europeo, y seguimos en esa situación y seguimos en una situación de absoluto bloqueo. Me gustaría que pudiera profundizar un poco más, si pudiera ser, en cuál es el papel que considera que puedan estar jugando los fondos buitre en esta nueva burbuja inmobiliaria que estamos viviendo en estos momentos. Decirle desde nuestro grupo que agradecemos la actividad cotidiana que se realiza, que cuando las instituciones fallan, cuando el Estado falla y cuando el Estado, además, se pone del lado de los fuertes, es necesario tener una sociedad civil democrática, organizada, que es capaz de hacer valer la legalidad y hacer posible que las cosas cambien. Hace muchos años había una señora que se llamaba Rosa Parks que desobedeció para que se cumpliera la legalidad, para defender los derechos humanos en los Estados Unidos. Yo creo que ustedes son el ejemplo también, vosotros y vosotras sois el ejemplo, de que para defender la legalidad, en muchos casos, hay que hacer frente a resoluciones judiciales que son ilegales, como han sido las resoluciones judiciales que se han producido en nuestro país, decretando desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Desde nuestro grupo queremos agradecer su labor cotidiana y queremos decirles simplemente una cosa, que ustedes nos representan a nosotros. Sabemos que hay muchas cosas por hacer, sabemos que en todas las instituciones quedan muchos obstáculos que remover, gobernadas por todas las fuerzas políticas, y que es necesario implementar una cultura de los derechos humanos y los cambios legislativos necesarios para conseguir que esta lacra y esta violación sistemática de derechos humanos que se está produciendo contra la población vulnerable en nuestro país, cese cuanto antes y los responsables sean llevados cuanto antes también ante los tribunales de justicia. Porque me gustaría que pudiera también hablarnos de si consideran o no consideran que los responsables de esta situación están o no en una situación de impunidad y si los privilegiados en este país están en una situación de impunidad o se ha hecho justicia. Gracias. Gracias. Gracias.